Dame agua, ahora si quiero agua turbia por todos lados Falta la puta olla Me he finido un peluco y no se lo grande que esto Es de tres calaveras Es bastante grande Agua tío Agua pocha, en serio ¿Dónde están? ¡Hijo de puta! ¡Un poli! ¡Un poli! A ver si lo puedo mantener y encerrado un poco ¡Madre mía! ¡El poli tío! Casi Estoy muerto Estoy muertísimo, ahora sí Ahora sí que sí Hijo de puta, no quiero bajarme aquí abajo Me voy a perseguir hasta el día del juicio final, ¿no? ¡Hostia, tú! Vale, estoy muy muerto, ¿eh? Buah, tío Esto es un sitio muy complicado La estamina, tío Sin mi problema es la estamina El resto lo llevo bien Va a venir el poli ese ya para acá Vale, la estamina La controlamos un poquitín y tal Pues que no hay nadie viéndome Pero si no hubierais pensado que me había muerto Aquí ya Falta el poli ¡Dios! Una lata de mierda Nunca le he agradecido tanto Incluso En la estamina ¡Ruď! ¡Ruď! Y ya está. El poli está ahí no encuentra el camino para venir, pero va a venir. Ya te lo digo yo. Que por el final salvo al pellejo, ¿eh? Aún no lo he salvado. Tengo un montón de ladas, tío. Ahora sí tendré que venir a ver otro día. ¡Ay, qué susto me va a pegar el cabrón del maniquí! Vale, este sitio hay que buscarlo, ¿eh? ¡Pendiente! ¡Cofre de mierda! Me piro para la base. Me piro para la base a las 5 de la tarde y hemos tenido ya bastante aventura, ¿no? Yo creo que sí. Me faltarían 5 de cuero. Una pena no pillar un conejo, tío. Esto tiene un 12%. Me voy a poner malo seguro. Esto tiene... Necesito uno de cuero. La casa está... ¡Ay, el Erdross, claro, tío! ¡El Erdross! Puto verde, chaval. ¡Hostia! Estoy... Está estuneado una hora y pico, ¿eh? Necesito un cuero, tío. Necesito un puto cuero, chaval. Necesito un puto cuero, chaval. Bueno, a partir de tres calaveras es peligroso ya, ¿eh? Ya habéis visto la... Un policía ha metido una habitación. Porque le da un botón. También se puede pillar algún huevo más. Y algún gallino también lo vamos a pillar. Es peligroso el juego este, macho. Y no me veis que peligro. Necesito un poco. Pero si alguien ha visto eso, el final de la... Donde hemos estado, cuando me habéis visto acá abajo, me habéis dicho, este está muerto ya. Pero es que también llevo. Llevo ya las cuantas horas de 7 days. Que luego moriré de la forma más torpe. Seguro. La forma más torpe de la vida y por la vez, moriré. Pero no me pongo yo nervioso si me caigo ahí a una habitación llena de zombies. Mientras no corran. Ahora ya si corren ya... Si corren, sí. Eso que he hecho ahí con la poca estamina... Si corren... Es que no hubiera ni probado luchar. Lo hubiera dejado matado. Y los nidos también son escasos, ¿eh? 140 metros. Digo, es que está explotando irusismo. Me da tiempo de volverme luego para la casa. Para la base. Esa es buena pregunta. Saldrán un montón de zombies aquí ahora cuando habrá esto. Ya no me acuerdo si pasaba eso. No me acuerdo si pasaba eso. Tío, se ve raro, tío. Oh. Conjunto de modificación. Conjunto de revistas de habilidades. Bueno, para la base del tirón. Un kilómetro. Yo no sé si dará tiempo a llegar. Yo creo que sí. Lo veo raro el juego, tío. A ver. ¿Ves lo que hace el... Lo gráfico? Es que si puedo, a ver si me puedo pillar algo de miel aquí, macho. Me saliera. Es como si se pasara por agua. Oye, ya se está limpiando. Y... No me hagan bien, ¿no? Y el gallino. Se ha ido. Vaya que nos vamos. Tengo que probar a ver si me sale. Es que ya necesitas cuatro, tío. La infección no se quita con uno de... Te quito un 5%. Venga, dame otro. No. Hay que volver. Hay que volver. ¿Qué hora es? La 7. Estoy llegando antes de la D. Si no, ya sabéis lo que pasa. Si no pasa que nos pega una que flipamos. No puedo entretenerme con mierda. Dios, no me acordaba de el stun. Ahí no me meto yo. Dios, no me acordaba. Dios, no me acordaba. no me apetece echarla ahora no me apetece pararme a conversar con ese señor como que no voy a llegar a la casa voy a llegar rozando a las nueve puto conejo de mierda necesito el cuero uno de cuero uno de cuero dos de cuero en serio me va a faltar una mierda para hacerme la fragua si hubiera otro esto sin estamina me hace cosas raras los gráficos se vuelve como si estuviera pasado por agua en la pantalla se pone turbia va a ser que no me voy a parar yo por aquí a pasar mira un río aquí y no puedo coger agua porque el juego es así ahora vamos a llegar raspando a las nueve y media no me voy a dar tiempo ni a guardar el lugar ya solamente habrá alguien cerquita de la base habrá que matarlo antes de subirme arriba etcétera etcétera esta ambulancia herramientas pero herramientas de mierda por aquí ya está voy sobrecargado sin estamina lo veo que te puede pasar y es tuneado también durante una hora y 46 minutos destunto 8 y 35 huevo no hay huevo me queda un té me queda un té un puto té a ver esto y esto que son bueno mira son mods y revistas quiero deshacerse de la saliveña echarle un vistazo a estas locas trompas para el control de placas y seguridad de lo que es una así da gusto ya por los erdros para los erdros si tienen sentido mejor habilidad de fabricación de herramientas de rescate perfecto mejor habilidad de fabricación de arcos arcos de primitivos de caliado o sea que vato vato básicamente a base de de revistas lo que estoy viendo y me falta la olla para poder cocinar 6 con 4 me la hago con 4 de ojo justo hacemos la fragua me faltaría 3 tuberías donde he ido para la tubería aquí ahí va la fragua a ver si se puede hacer la olla sin el yunque me va a pedir yunque seguro ya os lo digo me va a pedir un puto yunque seguro es monstruosa es bastante pequeñisimo esto era chiquitisimo antes vamos a ver con arcilla y hierro me puede hacer la parrilla ya con arcilla y hierro hierro arcilla y esto no se si se llamara la pola noche la atención no tiene los recursos innecesarios ah vale ojo que a lo mejor me puedo hacer la olla aquí sin el yunque olla olla fábrica ya puedo hacer agua bueno convertí el agua pocha en agua el agua pocha que me encuentre porque ya no puedo ir a almacenarla yo y la parrilla que me faltaría que está ya a punto dios que gusto tío que gusto macho ah esto no alivio de momento hasta que no encuentre manera de ponerle el problema del agua quitarle el problema dios que gusto tío a ver agua pocha hostia que se ve se ve la parrilla y se ve la olla ahí colgando dios por fin agua complicado eh casi me cuesta morirme por deshidratación tío lo voy a ver como gay Esto se queda conmigo Y la piedra Un poquito voy a dejar Carnecita por aquí Huevo con tocino Qué habilidad, ártelo Cómo se bloquea Qué me está contando Aún no puedo hacerme a los tíos Madre mía Esto lo han cambiado, esto es todo un rollo No me entero cómo se hace nada No me entero cómo se hace nada Necesito un libro más Es que no lo entiendo Qué rastrear, cocina la Bueno, pues lo voy a dejar aquí Que hemos salvado el culo al final por los pelos Y mañana, pues si me dejan como hoy Las circunstancias, pues también Echaremos un ratillo Si no pasa nada De momento, hasta mañana Si no pasa nada Hemos salvado el culo tres veces por los pelos Tres veces Ahora, mañana más Gracias por ver el culo tres veces por favor Gracias.